Música Música Yo tengo una bolsita que la quiero más que a mi vida A ella, de embargo, sabía que me iba a ser sentida A ella le digo cariño, mi chiquito de oro Le gusta que le dices, que le diga mi lindo tesoro Ahí vienen, mi chiquito de oro Ahí vienen, nuestros amores Ahí vienen, mi chiquito de oro Ahí vienen, nuestros amores Música Tengo una bolsita que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabía que estoy consentida A ella le digo cariño, mi chiquito de oro Me gusta que la vez que le diga mi lindo tesoro Ahí vienen, mi chiquito de oro Ahí vienen, nuestros amores Ahí vienen, mi chiquito de oro Ahí vienen, mi lindo tesoro ¡Gracias! ¡Gracias!